Bienvenidos a Dwarf Fortress Premium versión, Premium Steam, con cambios en los gráficos, modeados por supuesto. Luego voy a darle los créditos a mi amigo argentino también, que está viviendo en España. No les digo bien el canal, no recuerdo nada. Es un cambio bastante interesante porque le da un toque retro, me encanta. Un poco más oscuro y más realista en algunos casos. Algunas cosas. No solo él, sino también le da el toque artístico este a otro conjunto de mods. La oportunidad lo voy a compartir. Si no les doy en el canal de él, lo van a ver también. Él tiene como una especie de tutorial, digamos, de los modos que usan. Lo que recomiendo. He cambiado hasta los iconos. Bueno, ese juego no lo juego hace bastante, he viajado. Me acuerdo de lo último que se empezaban a poseer. Muchos andanos. Y a morir luego. Y a hacer objetos muy extraños. Lo único que me acuerdo. Lo último que me acuerdo es el tema del ejército. Uno creo que hay que mover todo, el otro no. Pero todo me he entendido que se poseen porque se empiezan a poner celosos, aburridos, etc. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer hasta dónde. Probablemente sea muy cortita este gameplay. A menos que lo deje para otro día y lo siga. A menos que lo junte. Como muchas veces con otros videos. No se olviden dejarme un like y una suscripción. Porque me ayudan bastante, la verdad. Esto es nuevo. Creo. Tengo entendido que este icono es nuevo. Tirar todas las alertas. Sí, sí, sí. Esto es nuevo. Genial. Ah, mirá. Ahora me dice que... Ah, claro. Un cuate. Y este cuate maldito hay que matarlo, ¿no? Vamos a ver cómo te creo. Esto causa problemas. No sé si lo puedo ver. Y cuando voy a donde me dice... Ya, claro. No lo puedo ver. Hay uno que está triste. Bueno, el triste no, es enojado. Quiero que está molesto. Entra el State. El único crimen que está creando en el pueblo, comillas pueblo, es un cuatino. Bueno, esto es buenísimo, Lugo. Al final están creando estas cosas. Realmente son muy necesarias. Creo que es de información... ...más rápida. Me gusta darlo más cerca, pero bueno, ahora... ...es interesante de verlo así. Para algún panorama general. Eh, no, perdón. ¿Qué me equivoco? ¿Cuál ejercicio? Algo que... Realmente ahora lo estoy sintiendo muy oscuro, el juego. Puedo aumentarlo un poquito. Sí, yo creo que no. Bueno. Tengo que las luces. Si hubieran luces. Porque la verdad que no hay. Si hubieran luces bien. Por ejemplo, este que la... ...que aquí en... ...emana luz fuerte, ese tipo de cosas. Efectos. Ese ray tracing. Pido mucho. Ese ray tracing. Sí, ok. Ahora está este. Son nuevos y me confundo. Sí. 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 Son los lugares guardados. Con F1, F2, F3. F4. Mi primer gameplay. Y... ...bueno, encima que lo estoy haciendo muy, muy lento. Muchas pausas, lamentablemente. O sea, trabajar a full. Otra cosa, nada que ver. Que, entonces. Pido bastante. Quien se pregunta, me lo dejan en los comentarios y yo le contesto. Yo pruebo contestar. Ah, bueno. Qué loco. Cómo cambiaron. Este estoy perdido. Con el tema del cambio de gráficos, pero también siento que eso también me vale un poco. Yo conozco muchas cosas. Para uno último, que me acuerdo que estaba sin sitio, ¿no? Para uno, mis nobles. Estoy jugando sin celular. Sin celular, yo. Sin auriculares. Creo que no molesta mucho. ¿El parlante? Ah, no sé. Mi micrófono. Ese es un juego que realmente necesita de ver tutoriales y... Un play seguimiento de cosas que hacer. Porque no es que haya... ...misiones. Pero bueno, en este momento vamos a improvisar un poquito. No voy a hacer ningún tutorial de nada. Vamos a poner play. Vamos a ir viendo qué pasa. Al principio debemos sacar este enojado. Acá voy a poner un filtro también. Y ya está. 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 Es un error... No sé qué pero... Que aparezca atrás del... De los enanos me va a raro. De un bot o... O un error de... De utilización. Por allí. Vamos a ver una cosa. Primero quienes no tienen... Casa. O sea... Cama. Habitación. Ya tengo que recordar cómo se ve eso. Estaba viendo si está. Parece el Coatty. Es el panoromio. Acá. No es nuestro. Claramente. Vamos al enojado Niño, chico Chiles Está jugando Hay 7 años, está sano Hay una especie de traducción que están haciendo justamente en el Discord de YouTube que estoy contando Y están hablando de que hay unas traducciones al español Un poco de miedo Me gustaría hacer igual, participar un poco de eso Sertilla, muertes ¿Qué es John? ¿Vale? Bueno, es un niño, ya se le va a pasar más y no va a crecer en un momento Y no se le va a pasar Para el otro No es un niño No, la otra cosa Lo otro que quiero ver es el tema de si tiene o no tiene dormir Para verlo rápido Acá por ejemplo si se puede ver Cumple Los demás no sé, no me acuerdo Hay una manera, ahora me olvidé como era Mods No, a un lado debe decir cuántas habitaciones tengo Lo voy a googlear urgentemente Ahora sí Ahora sí, alguien está preguntando lo mismo que yo Tiene un lugar donde voy a renovar cuántas habitaciones tengo Ok, si ponemos el multi-zone Para pintar la Y la zona Y habitaciones Me voy a decir cuántas hay creadas O la taberna Ok Bueno, la idea sería, alguien recomienda Es tener como clúster Dicen como Muchas habitaciones de 10 Juntas Como un bloque Y así es más fácil contar Pero no, veo que no hay una forma sencilla De hacer eso De que había Por ejemplo, el básico, ¿no? De juegos de De estrategia Tantos tienen habitación Tantos no Cama Lo que sea Bueno Y duerme en cualquier lado Ahora Vamos a hacer más Hay 75 población Y podremos ver por ejemplo Cuántas camas hay Tantos tienen habitaciones 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 Bueno, habrá que sumar esto En teoría, según entiendo que a la izquierda son 60 No me equivoco Acá tenemos 18, 14 2, 8, 12, 13 67, yo creo que es más de 67 Y 4, imagino que debe ser 4 almacenadas Ok, ya estamos, 4 Y tenemos 75 población No tenemos Ganos con cama A ver, puede haber camas almacenadas Como por ejemplo hay 4 y no debe ser que no haya habitación Pero está esto, esto es lo que pensé, la zona de... De Barraca Que no, Andam, Andam Los Enanos Otro hospital Builded santuario Ok Otro lugar así grande que tenemos Me quedó sin nombre Au Va para el número Creo que en la 1 Creo que en la 1 Porque me parece que no No me importa Ok Vale, G3 Para abajo El lugar grande que es Duturekram Este también es como un templo Como no hay Este es un guild Acá estamos para hacer pareja Dentro de la 2 Vamos vielleicht Vamos Ten infinite Van acerca con el número Deberce Unha Deberce Es de La 1 Hacia Unha Deberce Deberce Más Más Deberce Hacia Tenemos Bedroom Y no tenemos dormitorio Y no participa en ningún ejercicio en particular Pero vamos a seguir haciendo Bedroom en los ramos Vamos a hacer un poco más Vamos a hacer un poco más A ver, vamos a ir acá Vamos a ir al lado Vamos a ir al lado Ahora vamos a ir al lado No. Voy a aprovechar esto. ¿Cómo te lo hace en puerta? Voy a hacer una de 2x2. 1x2. Vamos a play. Me falta una cámara. Otra cosa importante. 2x2. 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 3x2. 2x2. 2x2. 3x2. 3x2. 3x3. 3x2. 4x2. 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 5x2. 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 6x2. 5x2. 5x2. 4x2. 5x2. 6x2. 5x2. 6x2. 8x2. Gracias. 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 Vamos a encararnos de instalar ahora. Si no, no queremos instalar nada para eliminar también. Amén. Amén, ahí van a talar. Obviamente. Ustedes eran hijos, bueno cuantos salen, algunos van a llevar la madera, otros van a talar. Hay dos puertas, voy a ponerla también, igual que el otro. Acá primero lo voy a borrar si es necesario, si no lo cambio. Pudan B. Rock Door, bueno sería mejor este. Me recomienda que sea, este es nuevo o no, no estoy seguro, pero bueno, está buenazo. No, no estoy seguro, no estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Tengo un botón derecho, se va todo a la mierda. Voy a cambiarlo entonces. Cratertan. les dan días aquí hay un dormitorio acá faltan las camas, vamos a parar de una vez acá hay puerta no hay puerta no hay puerta vamos a ir poniendo las camas y ver lo de la roca también vamos a ver la roca ah, se está filtrando para ahora vamos a filtrar acá esta casa vamos a filtrar vamos a filtrar un par de camas si, tengamos aquí ah, bueno si me da a elegir me muestra el punto ahí está acá no sé acá no sé qué pasó vamos a cancelar acá vamos a cancelar acá tirar esto ahí está ahí está ahí está vamos a cancelar falta uno ahí una ahí voy a cancelar todo esto un par de camas ahí está un par de camas un par de camas un par de camas un par de camas todo el tiempo un par de camas aunque seguro pues tiene que par de camas es uno de mis y hay vamos a ir a ver Pero si la hizo Uy, esto no Esto es un trago, es una puerta No acaban los preguntas Estoy buscando sobre este anuncio Siempre sale mal lo del pick Pick up Diga que hay algunos militares No eligen otra cosa que algo así Tienen otro armamento Otro equipamiento Que no es tan malo, dice Pero vamos a tener una granja bien hecha No me acuerdo que iba a ser acá Pero creo que va a ser una oficina Gracias Gracias ¿Paint? ¿Paint? No sé, me está bien Ah, vale Ya te ves Ya Los socios no tienen Es comandante de la milicia Pero vamos a poner lo que necesitamos Por ejemplo No No me acuerdo donde se iba A la thôi No necesito Miних Me numeré Puede Puede Queiego Queyo Mi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Están perdiendo? Gracias. ¿Están perdiendo? Gracias. 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 Gracias.